Ella se fue de mi vida Diciéndome por la madrugada Que ya no me amaba Que tiene un nuevo amor Que con él soñaba todos los días Que cuando hacía el amor conmigo Ya nada sentía Ay qué dolor, ay qué dolor Me sentí un caso perdido Me serví una copa de vino Y me pregunté Y me pregunté ¿En qué fallé? Si todo mi amor yo le entregué ¿En qué fallé? Si todo mi tiempo se lo dediqué ¿En qué fallé amor? ¿En qué fallé amor? Siempre me tuviste ¿Cuándo más me necesitaste? Siempre te amé Y te adoré Pero hoy me dejaste Me sentí un caso perdido Me serví una copa de vino Y me pregunté Y me pregunté Y me pregunté ¿En qué fallé? Si todo mi amor yo le entregué Si todo mi amor yo le entregué ¿En qué fallé? ¿En qué fallé? Si todo mi tiempo se lo dediqué ¿En qué fallé amor? ¿En qué fallé amor?